hola qué tal muy buena tarde hoy te vamos a presentar el modelo de una lavadora whirlpool 18 kilos que trae doble tina una tina en el interior de su tina una tina más pequeña pero esa es la novedad de este nuevo modelo que está lanzando whirlpool se le conoce que es una lavadora dual wash tina sobre tina vamos a ver cómo es este modelo vamos a ver sus características sus funciones está un poco curiosa pero bueno te va a interesar este vídeo quédate con nosotros adelante este es el modelo de la lavadora whirlpool 18 kilos expert dual wash como lo habíamos comentado en el intro es una lavadora que va a tener doble tina una tina pequeña en la parte superior y abajo su tina normal está trabajando lo que es una sola perilla para el selector de ciclos del lado izquierdo vamos a trabajar antipeluzas ropa de bebé enjuague extra un ciclo lavado prendas delicadas aquí abajo vamos a tener el proceso de la mini wash solo canasta adicional este sería trabajarla aquí y del lado derecho vamos a trabajar su ropa deportiva lavado intenso toallas y prendas voluminosas este sería el selector de ciclos ya del lado derecho bueno va a ser los niveles de llenado nivel de carga y las opciones si quieres hacer un doble enjuague le vas a dar el botón de inicio obviamente pues ya la habías prendido desde aquí y bueno realmente este es el panel digital que vas a trabajar del lado derecho selector de ciclos en la parte central y bueno este es el modelo dual wash de huir por capacidad vamos a ver ahora el interior de esta lavadora viene en color negro esta es su presentación vamos a levantar la tapa y esta es la canasta o la mini tina que está trabajando en esta parte obviamente de aquí cuenta con su depósito de detergente para esta tina pequeña y de este lado va a tener su depósito de suavizante para esta canasta de 3 kilos de lavado ideal para prendas completamente delicadas ya para la tina de abajo aquí está trabajando lo que es el detergente suavizante suavizante para la parte principal pero esta es la tina superior es con agitador y es una tina completamente pequeña vamos a a jalar hacia arriba se levanta de aquí y la desmontas y te vas a quedar con la tina normal es una tina de 18 kilos no es grande obviamente cuando colocas las dos tinas bueno arriba es una tina de tres kilos y abajo te va a quedar un espacio para 10 no le puedes meter prenda voluminosa porque no no entraría por el ancho de la mini wash entonces si realmente digo también te están al lavado de agitador pero es un nuevo modelo que está entrando vamos a ver qué tal se desplaza no sé qué les parezca esta idea opinen es un modelo que ya está disponible en las tiendas departamentales no le he visto en autoservicios todavía pero realmente es una opción digo está curiosa porque bueno cargas normales y voluminosas vas a ocupar este espacio de 18 kilos de lavado si quieres lavar alguna prenda fina o ropa interior lo vas a hacer con la canasta superior pues este fue el videotip de hoy de esta lavadora whirlpool 18 kilos dual wash espero te haya gustado suscríbete dale like comparte este vídeo y bueno este fue el videotip de hoy nuevo modelo lavadora whirlpool 18 kilos dual wash hasta luego